Yo no he podido olvidar a esa mujer que le enterró mil espinas a mi piel y resucitaré si un día la vuelvo a ver, no sé por qué Le amé como deben amarse los hijos de Dios, pero la vida es tan absurda y se marchó que una mañana desperté y no estaba allí, no sé por qué, no sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente donde no existe mi vida y más nunca he vuelto a verle, me pregunto si recuerda a este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada o su forma de peinarse Me pregunto si las frisas algún día podrá encontrarme del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí esperándole para hablar de amor y sentir su piel de mujer Y mientras viva, te seguiré esperando, mi amor ¡Gilante con el alma! Al fin, he recibido una carta que me habló De la mujer que es la vida para mí Y quien me escribe dice que tiene otro amor Y me mato Amigo, si un día la ves, háblale de esta canción Si un día la encuentras, pregúntale si me amó Si un día la ves, pregúntale si hoy es feliz Que estaré aquí Y decile que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus votos, sus recuerdos me han curado las heridas Y sabrá que aún la amo Juraría que va a misa los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría que mi vida está atada a su destino Pero donde está escondida ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Yo lo presenté ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Hoy te alejaré Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Varón y Julio César Galvez en la ciudad de los parques En el Valle del Parque, Cheo García y Julio César en la Sultana del Valle Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor preguntarás a Dios Señor en donde estás si yo era su ilusión Y llorando buscarás refugio en otro amor y entonces volverán Momentos de pasión que me conmoverán pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te ve a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir Tus sueños de volar a un mundo más feliz Con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor es así ¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, mira, yo siento miedo Mira, yo siento miedo, pero en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Caterón Iván Andrés Caterón Con sentimientos Por lo tanto, nos vamos a encontrar Nunca me olvide de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz de ir el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir, porque sé que de tal tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón diría por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir, porque sé que de tal tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Quiero saber si nuevamente me vas a amar Te contaré de mí, de todas las noches que siempre llevo en mi corazón Quiero saber si te adoraré Cerrar mis ojos y empezar de nuevo ¿Será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo dudo mucho mi amor Es que no veo un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejas en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones pa' evitar el sufrimiento Llevo en mis penas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un juego El fin de la jugada tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste un año Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Jimmy, Ricardo y Victor Mis amigos Liliana Velasco Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así pues trataré de desnudarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte Oh, las novelas Que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes tú, amor Mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero hoy perdí la ilusión Y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Oh, y quien sanará a este dolor Que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor Debió dar intrusiones pa' evitar el sufrimiento Dios me ha concebido El por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Cada mañanita despierta un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llore por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor Show me how to forget you Oh, please, mi amor Ay, 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 ay Esta noche quiero volver a verte contigo una aventura No, 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 no Esta noche quiero volver a verte contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte contigo una aventura Antes de que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura y no sabe qué hacer Si peca o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los novios se pueden besar Carlos Andrés entero Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino Te imagino diciendo El padre El padre El padre dirá El novio ya vuelve a su novio a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará Porque otra ocupará tu lugar Y tú me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Espero Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise Yo no quise besarte Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Música 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 Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Música Si digo que yo Si digo que al mirar al cielo Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Música Música Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Música Ayúdame a vivir un poco amor Música Música Porque en mi mundo todo es soledad Música Música Escucha mi mensaje por favor Música Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Música Puedes salvarme si tú quieres Música Un beso tuyo bastará Música Me gustaría tenerte abrazándome 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 Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Música Música Para Rochi Para Rochi Y Víctor Misiones Con el mismo cariño Música Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Música Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Música Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi Algo dentro de mi se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Música Un beso tuyo bastará Música Y adorándote Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Música 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 Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que fallado puedes explicarme Quisiera escucharlo Pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darle un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trajes de abrazarme para confundirme más No trajes de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas